hola 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 amigos en este corte hemos dejado de subir vídeos pero el que traemos es este voy a pintar este crown miren les muestro este crown yo lo pegué aquí afuera va en una en una campana este una campana extractora en la cocina pero como tiene hartos cortes así lo tomé las medidas de los cortes los hice los cortes y aquí viene la pegue para que sea una sola pieza y no estoy batallando porque como aquí como la clavo ya entonces la pegue y ahorita la en prime la detalle todo y aquí va a correr otro pedazo de crown ya tenemos el for y va a correr para acá y aquí también entonces ahorita lo que voy a hacer que la voy a pintar el color que vamos a echar es este color verde porque así está la cocina así la pintamos es este verde pero vamos a usar el conversion barniz conversion barniz para mí mi experiencia es una de las mejores pinturas que se usa para las cocinas es muy resistente la pintura y puedo asegurar que la mejor es la que yo siempre uso a petición de que me pide el cliente otro otra pintura yo se la meto pero por lo regular es conversión barniz es lo que yo uso estas se usan con un catalizador aquí tengo el catalizador por galón se le echan seis onzas de catalizador por galón el galón